Lo más triste ahí para dormir, no te dejan dormir Bueno, si te dan permiso que te duermas, ahí duermen camioneros Pero el problema es de que las prostíbulis no te dejan dormir Toque y toque, vas a querer, vas a querer Y a los cinco minutos viene otra, y a los cinco minutos viene otra A final de cuentas no duermes Este es el peronal Pues ahí vamos para Guadalajara chicos Buenos días amigos, bueno por aquí saliendo de Zacatecas Vamos a los 20 de Chihuahua Cargamos anoche ahí en Guadalajara Y ahí vamos, ahí vamos Vamos Ayer conocí a dos banditas, a dos bandas de ahí de Guadalajara A unos compitas que cargan ahí en Gateway Un saludote para los dos compitas Seis un ciudadano que se descanso Seis un ciudadano, aquí vamos a la primavera Un ciudadano que se descanso Fue en mi ciudadano Gracias por ver el video. 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 Bermejillo, Durango. Gracias por ver el video. Bermejillo, Durango. Tomo una hora, hora y media para llegar a Ceballos, Durango. Durango, es el último pueblo del estado de Durango. Ah no, sigue este, ¿cómo se llama? Es un pueblito. Seguimos en el kilómetro 71, Bermejillo a Ceballos. Angosta la carretera, nunca la han podido ampliar, no sé por qué. Y las autopistas son dos casetas, estamos hablando de como 540, 580 entre las dos. 2, 2, 81 y por ahí así va. Apuro 90, 90, 90, 90, 95. No se presta para más. Y las autopistas son dos casetas. Y las autopistas son dos casetas. Y las autopistas son dos casetas. Hace como 30 años yo cargaba acá en este pueblo del Agualilo. Es hacia allá, aquí está el electrón que cargaba yo melones. Puta. Hace añales. El Agualilo. Bueno, pues ahí viene el famoso Peronal. Yo me acuerdo en 1985, 86. Para ser exacto, hace 35 años ya cambiado de dueño, creo que tres veces ya murió el dueño original del restaurante Peronal. En aquella época yo contaba con 8 años de experiencia en el ramo trailerístico. Imagínense, ya 42 años de experiencia, un accidente. ¿Cómo la ven? Lo más triste ahí para dormir, no te dejan dormir. Bueno, sí te dan permiso que te duermas. Ahí duermen camioneros. Pero el problema es de que las prostíbulis no te dejan dormir toque y toque. Vas a querer, vas a querer. Y a los 5 minutos viene otra y a los 5 minutos viene otra. A final de cuentas, no duermes. Este es el Peronal. Pues sí amigos, creo que ha pasado a tres dueños ese restaurante. Bueno, seguimos. Vieron la película de la niebla. Donde salían los espíritus de piratas y cuanta cosa del mar. Pa' que niebla, neblina. ¿Cómo la ven? Pues ya vamos a llegar aquí a Ceballos. A ver si no se encuentra ahí el oficial de la Guardia Nacional. Pidiendo la cuota porque por aquí no podemos circular. Aquí tienes que dar tus 100 pesitos para que puedas circular. O de lo contrario, te hace una infracción. Vamos a ver qué onda, ¿no? Aquí se pone tremendo la meloniza de su temporada. Ahí están los empaques. Aquí se pone a nuestra nueva. Aquí está el Peronal. Este periodo que está pasando en la fase 4. Ahí está la velocidad. Aquí está el Perón. Aquí está el Perón. Aquí está el Perón, Creo que no está el señor oficial Se pone en la noche Ahí adelante está el cuartel Pues sí, aquí es Ceballos Aquí en la noche se para el oficial Aquí en la raya, en la mitad de la De la carretera, en el tope Y tienes que entrarle ahí con tus 100 pesitos Si no, pues tienes que darle una buena explicación El por qué no vas a dar tu cuota Y seguimos en el Ceballos Música Música Ahí está el Policleto El Policleto El Policleto El Policleto El Policleto El Policleto El Policleto